El derrame de petróleo Nosotros creemos que hay un montón de cosas para hacer y vemos que no se las está haciendo ¿Y lo que más les preocupa a ustedes? A nosotros lo que más nos preocupa es el pueblo, o sea, el desastre que nos va a ocasionar Hay un montón de gente que ha invertido para hacer la temporada Esto del río de Magdalena es parte, prácticamente lo único que tenemos O parte de lo mucho que tenemos y lo queremos cuidar Y no nos parece justo que por una compañía yanqui de repente tenemos que pasar esto Que si bien es una tragedia se pudo haber evitado o haber resuelto antes No haber esperado cuatro días para mandar a juntar operarios así Que decían que iban a venir 400 personas, no hay ni 100 Decían que iban a tomar gente del pueblo, no tomaron prácticamente a nadie O muy pocas personas, o sea, queremos que hagan algo, nada más Observamos que en este corte hay mayoritariamente jóvenes ¿Ustedes creen que la preocupación por la ecología y por los recursos naturales del pueblo Está concentrada en ustedes y en una gente mayor? No, nosotros lo que creemos precisamente es que por ahí mucha gente no tomó conciencia de esto O sea, nosotros lo que hacemos es algo re pacífico, incluso ni quisimos cortar la ruta Para no perjudicar a la gente que tiene que salir del pueblo por cualquier motivo que sea Simplemente lo único que queremos es que la gente tome conciencia Que vayan y se detengan a ver realmente el río y la costa del río Y no solamente lo que se ve el balneario, porque ahí dentro de todo hay gente que está haciendo Pero si vos te alejás hacia las costas, donde no hay directamente una valla Ha hecho un desastre, el petróleo se ha metido para adentro y eso no se repara más Gracias por ver el video